¡Hola gente gamer no gamer! Bueno, estamos aquí a punto de iniciar la decimoséptima misión de Geta San Andreas llamada Just Business o Solo Negocios. Es para Big Smoke. Muy bien, aquí estamos. No está Big Smoke por aquí. ¡Ah! Ahí estaba. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, Smoke? ¿Listo para andar en un carro? Ok, tú manejas. Iremos a la ciudad, al centro de la ciudad. Lleva a Big Smoke a Downtown. Maldición, hombre. Siempre tengo que chocar. ¿A dónde vamos a ir? Ok. ¿Rusos? ¿Rusos? ¿What? ¿Rusos? ¿Qué pasa? En toda mi vida, he sido contigo a defender los rusos, pero nunca nunca he conocido. Luego la pared va a caer y todos supimos ser fríos. Cinco minutos después, mi hermano se ha quedado con unos rusos frescos. ¿Por real? ¿Por real? Ok, parece que vamos a hacer algo de negocio con unos rusos. Big Smoke, ¿en qué estás metido? ¿En qué estás metido? Más bien. Oh, hola, nena. Espera aquí, y si no necesito tu ayuda, te gritaré. Somos growers, hombre. Ese es mi hombre. Ok, espera aquí. Me apunto. Hey, nena. Necesita compañía. Hijos de su madre. Oh, Dios. Yo quería echarle con esa chiquita. Oh, Dios. Nos cambiaron el arma, ¿qué dices? Ok. Vamos a tomar estas armas. Hay un chileco por aquí. Listo. Tal vez lo necesitamos para... La otra parte de la misión. ¡Sí! Ok, tú, Smoke, tú y tus amigos son hombres muertos. Les está mejor esta arma. La M5 o MP5. Ya te quiero, quiero alarma, quiero alarma. Uf, sí, ya tomé. Una moto. ¿Vas a manejar a tu? Yo sé el que va a disparar o qué pasa aquí. Ok, estamos entrando nosotros. Y nos siguen rusos. Sí, estamos... No está disparando y él maneja. Dios, 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 Dios. Que se viene ese camión. Ponchale las llantas. Ok, nice. Nice, 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 nice. Te veo que no hay que matar. Oh, ya les pinchamos las llantas. ¡No! Smoke, ¿qué haces? Dios, encima de camiones. Ya le pinchamos las llantas. ¿Y el camión dónde está? Ok, nice. Nice, nice, en toda la cabeza. Headshot. Toma, headshot. Vienen las motos. Nice, en toda la cabeza. Oh, también toda la cabeza. Wow, pero que somos aquí... Los... Los que hacen headshots o como se... Sí, o los killers. No sé cómo se le llama eso. Oh, Dios, nos cae el camión encima. Uf, casi. Llevan más motos. Disparen en la cabecita, en la cabecita, en la cabecita. Wow, 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 wow. Wow, eso no me lo esperaba. Bueno, en realidad, así, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Dios. ¿Esas son balas infinitas o qué pasa? Ah, que nos están disparando acá atrás. Ok, aquí pasa una cinemática. Dios, miren eso. Uf, como una escena de película. Uf, eso nos matamos en toda la cabeza. Ok, nos faltó una moto. Y los hemos perdido. Yo creo que ya terminamos la misión. Luego te me ha ido, colega. Mucho amor, nena. Así que bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar este pequeño video de Getas Andreas de esta misión. Y sin nada más que decir, bueno, dejen su like, apóyenlo en los comentarios. Eh, sigan mi página de Twitter y Facebook que se me dejó en la descripción. Suscríbanse y atiran la campanita que son las, eh, para que no se pierdan ningún video. Y sin nada más que decir, me despido. Soy Arma y les mando un gran saludo. Hasta luego y adiós. Cuídense.